El plan de censura a los medios de comunicación por parte de Pedro Sánchez ya se ha cobrado su primera víctima. Se trata del joven periodista de la cadena 7NN Josué Cárdenas, al que el gobierno ha retirado la acreditación. Si esto de por sí ya es grave, ¿qué decir de los periodistas que callan ante esta auténtica mordaza y ante la vergüenza de rueda de prensa que dio el presidente del gobierno en el día de ayer, donde se atrevió a decir esta barbaridad digna del peor de los psicópatas? Evidentemente estas palabras hicieron saltar de su asiento a muchos en redes sociales, como el diputado de Vox Iván Espinosa los Monteros que zarandeaba de esta manera su sanchidad. Ahora resulta que la pandemia ha sido buena para España, quitando los más de 100.000 muertos, la ruina económica, la fractura social y que el gobierno ha dejado a España la última de las 23 potencias del mundo, la pandemia ha sido buena. Y es que hay que entender que bajo el gobierno progresista todo es una maravilla, incluso que el conocido como impuesto de los pobres el IPC se dispara al 6,7%, su nivel más alto es del año 1992. Qué mala suerte tienen los socialistas que cada vez que están en el poder se dispara este indicador, hay que ver. Pues bien, mientras en España estamos en estas, los peligrosos fascistas amigos de Vox que gobiernan en Polonia, no te sé la ironía, toman medidas extremistas contra el pueblo, como reducir al 0% el IVA de los alimentos, el IVA del gas del 23 al 8%, el de la luz del 23 al 5% y no hará más contrataciones públicas para conseguir un mejor equilibrio del gasto. Intolerable. Como seguramente será intolerable para los progresistas de este país que Vox haya pedido en el tribunal constitucional que el parlamento catalán utilice el español en sus notificaciones, o que la formación verde haya conseguido con sus recursos ante este tribunal que la Generalitat tenga que devolver a los catalanes el dinero en las casi 25.000 multas que impuso en el primer estado de alarma. A buen seguro de esto no se informarán los periodistas que llevan paseándose por los platos de televisión sin mascarilla durante dos años, y que luego son los mismos que amenazan con levantarse el asiento y montar un cristo en el ave porque un matrimonio de gilipollas, según el propio Padula, llevaba una hora tomándose una Coca-Cola sin mascarilla. Una verdadera pena que se le borrara este tuit al muy valiente. Un valiente que a buen seguro estará muy contento con la noticia de que al parecer el gobierno sustituirá el decreto de las mascarillas en exteriores por otro con más restricciones tras la Navidad. Veremos con qué nos sorprende en esta ocasión su sanchidad, pero por lo pronto como gran medida para combatir la ruina que nos ha traído va a gastar casi medio millón de euros no para ayudar a las pymes que tan mal lo están pasando, sino en propaganda para infundir optimismo a las mismas. Una campaña de publicidad por cierto para la que podrían contratar a algún amiguete, como por ejemplo el Rastafari Podemita, que se puso muy campanudo asegurando que volvía a su trabajo de obrero industrial tras su condena por agredir a un policía y ahora ni dos meses más tarde, pide a la presidenta del congreso Meritxell Batet que le restituya el acta de diputado tras haber finalizado su condena. Algo que el reglamento del congreso no permite, pero bueno, a sabiendas de que en este gobierno son auténticos expertos en pasarse cualquier reglamento por el arco del triunfo, cualquier cosa puede pasar. De un delincuente pasamos a otros como son los adoradores de ETA, la izquierda Berchale, que mañana si nada lo impide llevarán a cabo una marcha a favor de uno de los peores terroristas de la banda armada, Henry Parrot, ya que la fiscalía de Dolores Delgado no ve motivos para prohibirla, no vaya a ser que se enfaden los socios de gobierno de su querido Pedro Sánchez. Pasemos ahora a las elecciones de Castilla y León que se celebrarán en febrero, para las cuales hoy se publica una encuesta afina al Partido Popular como es la de Sigma 2, que dejaría al Partido Popular con 39 escaños necesitando el apoyo de Vox, que lograría pasar del único escaño que tiene ahora mismo a 7. Particularmente me resultan muy pocos, pero habrá que ver cómo avanza la campaña electoral. Eso sí, mientras tanto el líder entre comillas del Partido Popular, Pablo Casado, sigue empecinado en que Vox no entrará en los gobiernos del PP, asegurando además que los de Santiago Abascal se tendrán que retratar. Que yo sepa, Vox no le debe absolutamente nada al Partido Popular, sino más bien todo lo contrario, pero vamos, para el retrato el que se ha marcado su formación y el alcalde de Madrid Martínez Almeida esta última semana, llegando a pactar ya no con los socialistas como sucede por ejemplo en Ceuta, sino con los comunistas para no tener que cumplir su promesa electoral de derogar Madrid Central. Después de esta tropelía no me da la sensación de que en el Partido Azul estén ahora mismo para dar lecciones sobre retratos, menos aún tras la interacción prepotente a más no poder del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mabrón Bonilla, con una ciudadana en el día de ayer, a la que tenía la osadía de preguntar la información médica, tal y como denunciaba la diputada de Vox, Macarena Olona, a través de Twitter. La Constitución, la Constitución, la Constitución, no, no, no soy de la vacuna, yo tengo a mi hijo con una y medio, al que le cuento toda la vacuna, yo a mi hijo le cuento toda la vacuna, está en fase experimental y usted lo sabe, está en fase experimental y usted lo sabe, y a ellos lo deberían saber. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.